Cualquier proceso de negociación política que esté planteado, nosotros lo vemos enmarcado en el cumplimiento de la agenda del 16 de julio y bajo el principio claro de que para que se dé, tienen que haber hechos claros que demuestren que hay voluntad de cumplir y que tiene que venir acompañado de la comunidad internacional porque nadie le cree al régimen de Nicolás Maduro. Estas son las condiciones que la oposición al régimen de Maduro pone sobre la mesa para rebajar la conflictividad en Venezuela, donde los datos describen una guerra civil encubierta. Yo creo que la guerra civil ya está encubierta porque sabemos que hay lo que llaman la resistencia en la calle, que lleva ya pues 120 y tantos muertos, exactamente ahora no lo recuerdo, más de 5.000 detenidos de los cuales 1.400 siguen recluidos, de los cuales 500 y pico están siendo enjuiciados en tribunales militares, así que yo creo que la guerra civil ya está encubierta pero está y una represión brutal del gobierno y no sabemos en qué va a parar todo esto pero hay momentos muy muy duros en Venezuela. Este viernes será un día clave para el futuro del país porque el plan del presidente de Venezuela es instalar la llamada Asamblea Nacional Constituyente que ha sido fuertemente cuestionada por la composición sectaria y por las dudas en torno a las elecciones del pasado domingo en las que se votaba por los diputados. La propia empresa de gestión electoral en Venezuela ha denunciado la manipulación de estos comicios. Esto no es una enlucubración, es una prueba clara de que hubo un fraude y de que esa Asamblea Nacional Constituyente no se puede instalar. La comunidad internacional parece reaccionar a la crisis venezolana y en las últimas horas ha sido destacada la petición a Maduro de los 28 miembros de la Unión Europea de que rectifique y suspenda la Asamblea Constituyente.